Toma Recorriendo el Perú ¡La orquesta de los superbrillantes del Andes! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este viejo viejo corazón te sigue queriendo ¡Tocando y cantando! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este viejo viejo corazón te sigue queriendo Para la provincia de Guaura Puñú, Tungos, Tulpay ¡Cuántas veces he intentado de echar que al olvido! ¿Cuántas veces he intentado de echar que al olvido? De este viejo viejo corazón te sigue queriendo Zapateadito que liberes ¡Vámonos a pachanguera! Muévete, 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 muévete ¡Dale con la punta! ¡Dale con el casco! ¡Dale con la punta chiquita! ¡Sí! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ahí están todas las chicas sabenteras de Caujul! ¡Mi tierra linda! ¡Bailando, cosando, 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 bailando! ¡Arriba Guaripampa! ¡La familia Brioso! ¡¿Qué dices Pablo y Humberto Brioso? ¡Cómo goza Pedro Brioso! ¡Purito Mari! ¡Disipula tus pelas, Humberto Laurente! ¡Baila, goza, goza, baila! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y nos vamos a conchao! ¡De ese lindo pueblo tengo gratos recuerdos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos ahora! Estoy bien convencido que ya no hago a nadie Por esa hora vivo solo para odiar Estoy bien convencido que ya no hago a nadie Por esa hora vivo solo para odiar Porque me he dado cuenta que no existe mujer Cuenta Esa es la causa que ya no se quiere Porque me he dado cuenta que no existe mujer Esa es la causa que ya no se ama Así es Convencido estoy que no hay mujer buena en esta vida Ay, 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 dice mi corazoncito A no ser todo el mundo Basilio Gallardo Y señora Rosalía Viteria Arriba Puñun La familia Domínguez Villanueva Vamos Bertoni Gallardo Puñun, 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 Puñun Suavecito, suavecito Joaquín Mendoza, Alaza Y Andrea Minaya Zapateadito, zapateadito, zapateadito Esos sombritos, la cabecita, la cabecita Cintura, cintura Si no hay cintura, cuello, no importa Sácale, sácale, sácale Sácale la lengua, chinguita Jálale de los cabellos Vamos ahora, vamos Carlos Justo Molinario Salucha, salucha Sácale